Yo había dicho ya, y no me olvido, que dije que a mí, yo cerraba mis etapas en Junior como entrenador, mi etapa quedaba cerrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el 2020. Pero yo vivo aquí en Barranquilla, y si en el Junior me llaman, no es porque se les antoja o porque yo... Es porque ellos creen que me necesitan a mí. Porque técnicos hay 50 para venir acá, y todos los días mandan hoja de vida. Ahora que el equipo no anda... Bueno, y le puedo hablar de personajes renombrados que supuestamente tienen una ética bárbara, sin embargo mandan y mandan y mandan y mandan, porque el Junior es llamativo. Entonces, pero si el Junior me llama a mí, ¿por qué me llama a mí? ¿Será que porque vivo cerca o porque entienden que la situación amerita que yo venga, porque conozco el club? No sé, entonces cuando me llamaron yo conversé y dije, bueno, si toca, toca. Y con mucho gusto. Yo no voy a decirle que no a Junior, ni más faltaba, para nada. Ya después si yo no soy la persona o me quiere sacar conmigo, nunca hubo problema. No tengo... No estoy prendido con nada en el fútbol, de nada distinto a mi trabajo. Muchas gracias.